Y el INDER de Medellín estrenó hoy un nuevo tramo de ciclovía de tres kilómetros en el Cerro del Volador para que toda la gente asista desde hoy, ya estaban allí disfrutando y haciendo deporte. Un nuevo tramo vía activa saludable, se trata del Cerro del Volador que tendrá una amplia oferta para el disfrute gratuito de la comunidad. La Alcaldía de Medellín a través del INDER puso a disposición de la comunidad tres nuevos kilómetros de ciclovías que van desde el ingreso al Cerro del Volador en la carrera 65 hasta la parte superior, incluyendo el circuito interno. La administración municipal dispondrá de una variada oferta deportiva, recreativa y actividad física que busca consolidar este lugar como un referente deportivo. Atención a los horarios, martes y jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche, domingos y festivos de 7 de la mañana a 12 del día para que lo disfruten. Ya lo hicimos con el Juan Pablo II, con la pista del Juan Pablo II, en esta ocasión lo estamos haciendo en el Cerro del Volador en esa intención por dinamizar, por darle vida a este espacio tan bonito de ciudad que tenemos. Me parece muy bien, me parece muy bien que el INDER y la Alcaldía de Medellín se comprometan con la actividad deportiva aquí en el Cerro del Volador.